Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natinidad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu. Jesús, con Papa Dios y el Espíritu Santo, nos envuelven con su amor y desean que vivamos llenos de fe, de amor y de alegría. Vamos a empezar escuchando con sencillez, con un corazón abierto, receptivo, la palabra de Dios. Jesús, Jesús tomó de la mano a la niña que estaba muerta y le dijo en alta voz, niña, levántate. El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, volvió a ella y al instante se levantó y Jesús mandó que diesen de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Dios, Jesús, es Dios amor. Y porque es todo amor, podemos afirmar, asegurar, que Jesús es el especialista número uno en detalles, a cual más hermoso y admirable. De día y de noche, continúa ininterrumpidamente, estemos conscientes o no, nos demuestra que nos ama con todo su amor, inundándonos de detalles, queriendo convencernos que todo le parece poco para conquistar y enamorar nuestro corazón personal. Durante toda su vida, recorriendo pueblos y aldeas de Israel, Jesús iba demostrando que él era verdadero Dios. Amor, bondad, generosidad, sin medida ni límites. Y aunque hacía muchos y grandes milagros, ponía de relieve que él sabía valorar los detalles, tales como tomar de la mano a una niña muerta, llamándola con todo cariño y emoción. Niña, levántate y luego, preocupándose de que la dieran de comer. Los seres humanos, lo aseguran los especialistas en el comportamiento humano, solemos estar distraídos, dormidos, y no sólo no captamos los muchos y continuos detalles de amor, de bondad y generosidad que Jesús nos regala sin cesar, sino que también nos despreocupamos de tener detalles de amor con las personas, en especial con las de nuestra familia, creyendo, imaginando que los detalles, porque nos parecen pequeños, insignificantes y de poco relieve, no tienen valor y, por tanto, no vale la pena tomarlos en cuenta. El Espíritu Santo, que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros bautizados, nos ilumina con su luz divina y nos hace comprender que el amor verdadero está formado por detalles. Y cuando valoramos los detalles y los ponemos en práctica, podemos estar seguros de que vamos graduándonos y haciéndonos especialistas en el amor. Todos los santos de todos los siglos, durante más de dos mil años, han cuidado con especial esmero los detalles, convencidos de que ésta era la manera de aprender a amar de verdad, ya que practicando los detalles era una magnífica manera de asemejarse a Jesús. Jesús, cada día, desde que nos levantamos de la cama para estrenar un nuevo día, Jesús nos envuelve con su cariño, fija sus ojos en cada uno de nosotros y pronunciando con emoción y reverencia nuestro propio nombre, nos pide, nos ruega que cuidemos las mil oportunidades que se nos van a presentar durante el día para ejercitarnos en detalles, en manifestar la riqueza de nuestro corazón a cuantos más podamos y convencidos cada día más de que en los detalles está la esencia, lo importante del amor. Si Jesús, siendo Dios eterno, hombre verdadero, nos mima, nos llena de detalles finos, continuos e admirables, cada uno de nosotros, movidos por el Espíritu Santo, valoraremos, nos ejercitaremos en los detalles hacia cada persona, convencidos de que se lo hacemos al mismo Jesús que está disfrazado en cada hombre y en cada mujer. Cierto, y muy cierto, que la mayoría de nosotros no hemos aprendido a conocer, a convencernos de que el amor se practica con y desde los detalles, pero lo importante está en nuestra voluntad, si nos decidimos a practicar, a ejercitarnos en alegría, en facilitar la vida de las personas, podemos estar seguros de que Jesús hará realidad que seamos personas de amor semejantes a Él, porque Jesús es el primero, el más entusiasta y decidido en hacer realidad que nosotros logremos ser hombres y mujeres de amor verdadero. Lo único que nos pide nuestra pequeña buena voluntad que nos decidamos a colaborar con Él, los santos que son los más especialistas en valorar y practicar el amor fomentando los detalles en favor del prójimo, nos recomiendan por un ejercicio muy simple y sencillo a aficionarnos, a colocarnos cada día bajo la sombra divina del Espíritu Santo y establecer un programa elemental. Tres momentos al día, uno por la mañana, otro al mediodía y otro al atardecer para practicar algún detalle con las personas queriendo manifestar que queremos aprender a amar. Fíjense, esos detalles son tan simples como sonreír, elogiar, hacer un pequeño servicio, orar por una persona, llamar por teléfono, por celular, a un familiar, a una persona amiga para manifestarle nuestro aprecio o comunión, decir un elogio, una alabanza, un reconocimiento a alguien que nos está sirviendo. ¿Cuántas veces las mamás dicen yo desde que me levanto incluso antes y hasta que me caigo rendida de sueño estoy ejercitando el amor con pequeños detalles en mi esposo, en mis hijos y qué dolor pocas veces por no decir casi nunca me elogian, me dicen gracias mi amor o gracias mamá. Nadie podrá decir que esta práctica de los detalles pues es difícil, que es costosa, que es ardua, que es casi imposible. No, todos podemos dar una palmadita a un hijo, a un nieto, a un familiar, a una persona que apreciamos de verdad. No podemos retrasar estos detalles, estos elogios para cuando nos llegue la hora de estar en un velorio y allí que nos digan mil de cosas. Pero para qué, ya no. Hay que hacerlo cada día. Todos tenemos que pensar si Jesús siendo Dios es detallista, es generoso, cómo nos mira, cómo nos elogia, cómo nos abraza, cómo nos apurruña, cómo está pendiente de nosotros para consolarnos, ayudarnos, servirnos, favorecernos. qué hacemos nosotros de especial de tratar de hacer algo parecido con Jesús en cada persona. No tenemos que ser pichirres para elogiar, para abrazar, para elogiar, para manifestar la riqueza de nuestro corazón. ¿Por qué? El único día que tenemos para hacerlo es el día de hoy. No podemos estar diciendo bueno, cuando yo tenga una oportunidad yo le voy a decir a esa persona, a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo, a mi nieto, a mi a hijado o a una persona amiga, cuánto la aprecio, cuánto la valoro, cuántas cualidades veo en ella. Durante el día, si somos un poquito conscientes, se nos presentan innumerables oportunidades para servir a Jesús en las personas que viven, trabajan o se encuentran con nosotros y movidos por el Espíritu Santo, estas oportunidades las hemos de aprovechar para ejercitarnos en la práctica de los detalles, convencidos de que poquito a poquito iremos graduándonos en la única ciencia que vale la pena, la ciencia del amor. Se trata de vivir lo que creemos. Si Jesús vive en cada uno de nosotros y aparece disfrazado en todo ser humano, sea varón o mujer, simpático o antipático, conocido o desconocido, nuestra decisión personal de cada día ha de ser valorar, servir, facilitar, alegrar la vida de las personas sabiendo, saboreando que estamos sirviendo, amando a Jesús, queriendo, tratando de parecernos a Él en la práctica del amor con y desde los detalles. Es muy posible que nos encontremos con personas que no sólo no valoran lo que hacemos en favor de ellos, sino que incluso lleguen a burlarse de nosotros e incluso quizá pensarán que lo que hacemos es porque buscamos algún beneficio de los demás. No importa lo que piensen y juzguen de nosotros, movidos por el Espíritu Santo, cada uno hemos de hacer o intentar por lo menos hacer programa de vida, de conducta personal, parecernos a Jesús, siendo amables, simpáticos, cercanos, cariñosos, humanos, consolando, elogiando, animando, sirviendo a cada persona con y desde los pequeños detalles porque ese es el camino para poder graduarnos en el amor. Cada día más convencidos de que el amor es lo primero, lo principal, lo insustituible si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Todos los que vivimos unidos a Jesús por el amor que Él nos regala tan super generosamente y también los que todavía están flojos o descuidados en su vida espiritual, estamos llamados a contemplar a Jesús viendo cómo Él actúa y ama y si Él es tan detallista con cada uno de nosotros que nosotros tratemos de parecernos a Él. En la escena evangélica de la niña muerta vemos a Jesús que alarga su mano algo realmente inconcebible en un maestro de la ley y más en quien era el hijo eterno de Dios que toma la mano de la niña para levantarla de la muerte y por si fuera poco tiene el gesto increíble aparentemente pequeño pero muy elocuente y significativo que dice denle de comer a la niña nuestro corazón personal nuestra categoría divina se refleja y actúa a través de nuestras manos si estamos llenos de amor en nuestro corazón nuestras manos permanecerán extendidas abiertas para amar para acariciar para servir y ayudar a cuantos viven o se relacionan con nosotros así fue siempre la vida y la conducta personal de Jesús si somos personas vivientes damos vida contagiamos producimos promovemos vida alegría animando a todos a superarnos en lo material y en lo espiritual Jesús si lo analizamos un poquito como cuidaba como mimaba los detalles y esta conducta sencilla hermosa elocuente de Jesús es la que Él quiere para cada uno de nosotros nada de estar diciéndonos es que yo soy muy descuidado es que mi carácter soy así no 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 tenemos que decir yo quiero reflejar a Jesús soy de barro soy débil soy pequeño a veces soy egoísta me equivoco pero quiero ejercitarme en la práctica del amor con y desde los detalles porque si Jesús es detallista con cada uno de nosotros que hacemos nosotros de especial de querer ser detallistas con Él en cada persona todos movidos cada día por el amor del Espíritu Santo gozaremos de compartir con los que pasan necesidad no sólo el alimento necesario para el estómago sino también el alimento para el corazón acoger ser simpáticos ser amables ser elogiosos generosos con las dos necesidades con la del estómago y con la del corazón ya que son inseparables ¿de qué valdría dar comida a los que están hambrientos si les faltara recibir amor? todos los santos han amado valorado promovido lo corporal y lo espiritual el pan corporal y el amor alimento del corazón que programa tan hermoso tan estimulante tan gratificante que Jesús quiere enseñarnos a ser detallistas nada de estar poniéndonos disculpas es que yo soy así es que yo no me acuerdo es que estoy muy preocupado en mis cosas no tenemos que decir yo puedo sonreír y puedo elogiar y puedo servir y puedo ayudar y puedo dar una palabra de ánimo y puedo hacer una oración con una persona que quizá no está muy consciente pero en los detalles está la riqueza del amor por ahí nos lleva el Espíritu Santo ahora solo falta que nosotros queramos poner nuestra pequeña buena voluntad vamos a escuchar la canción de San José para que cada día crezca más y más nuestro cariño nuestra devoción al santo preferido que tiene que ser San José todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad 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 es el Espíritu Santo el que nos pide nos impulsa a contemplar a San José como el hombre sencillo humilde hombre de fe hombre que vivía lleno de amor y tenía su empeño de demostrarlo con los detalles si hubiéramos podido conocer en vivo y en directo a San José nos hubiéramos quedado impactados impresionados de verle que él no tenía aparentemente ninguna cosa especial pero si lo hubiéramos observado detenidamente nos habríamos convencido de que él estaba tan lleno de amor que era un hombre que valoraba de verdad de corazón los detalles él tenía siempre el rostro risueño simpático no se le veía nunca amargado ni preocupado claro que tenía dificultades y situaciones muy dolorosas y preocupantes pero él decía yo tengo que mimar todos los detalles porque ahí está la riqueza de mi personalidad por eso él estaba centrado en elogiar en acariciar en abrazar en piropear en servir a la Virgen María y sobre todo al niño Jesús porque ahí estaba su felicidad y es que San José lo sabía lo tenía muy bien dentro de su corazón que de la abundancia del corazón habla la boca San José lo sabía muy bien y lo demostraba continuamente el hombre lleno de Dios de amor de bondad y generosidad las ejercitaba sin cesar en su casa en su familia en el trato con las personas en la calle en la sinagoga en el trabajo cuando estaba solo y cuando estaba rodeado de gente San José fue muy humano muy varonil una persona realmente amable y acogedora con cuantos le trataban de cerca ellos se sentían muy valorados acogidos contagiados por el ejemplo por el testimonio de ese hombre que hablaba poco pero predicaba demasiado elocuentemente con su forma de ser con su forma de vivir y de tratar a cada persona y podemos preguntarnos por qué San José fue muy humano muy detallista con todos porque el amor de Dios dirigía sus pensamientos sus palabras toda su conducta gracias al Espíritu Santo que vivía y actuaba en él nuestro santo fue un hombre muy lleno de amor un verdadero hombre de Dios y todo lo que pensaba hablaba y actuaba era reflejo de ese amor que envolvía por completo toda su persona todos sabemos todos conocemos que cuando una persona ama de verdad cuida con esmero los detalles queriendo complacer a las personas viendo y sirviendo a Jesús en todo ser humano nosotros hemos de estar siempre en la escuela de Jesús pero con San José para que esa forma de ser sencilla simpática amable encantadora de San José se nos contagie a cada uno de nosotros hemos de levantarnos cada día con y desde Jesús que nos ama nos abraza nos estrecha contra su corazón nos piropea y nos llena de bendiciones el pueblo el pueblo sencillo dice una gran verdad este hombre o esta mujer se levantó con el pie correcto no 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 se trata del músculo se trata de la mente si uno se levanta como hacía San José firme apoyado en Jesús en su amor nuestra vida aunque tengamos muchos retos y dificultades siempre mantenemos una categoría increíble una alegría inexplicable ¿por qué? porque estamos centrados en el Dios que nos ama en el Dios que nos dice con mucha alegría y emoción también tú eres yo yo quiero reflejarme en ti porque tú eres mi presencia mi prolongación San José mientras permaneció en Nazaret vivía centrado en en el amor en el amor que Papa Dios le regalaba con el que le envolvía por completo por dentro y por fuera y por eso todo su afán era ayudar servir agradar a su muy querida esposa a la Virgen María abrazando elogiando estrechando contra su corazón a Jesús niño joven volcado por entero en amarles cuidándoles con todo su corazón porque quería poner de relieve que era un hombre de Dios que hermosa gozosa fecunda admirable y santa si cada uno de nosotros tenemos tenemos esa decisión Jesús quiere que yo sea el instrumento por el que él ame y siga salvando a los seres humanos mire una mirada de fe puede salvar al pecador eso dice una canción que la habremos cantado muchas veces si nos levantamos risueños simpáticos amables con ganas de alegrar la vida de facilitar la vida de anticipar el cielo a cuantos más podamos nosotros vamos a ser los más beneficiados tenemos que reflejar a Jesús no podemos estar diciendo bueno yo con ser buena gente con yo cumplir con mis rezos o mis ceremonias todo eso está muy bien pero si no nos humaniza si no nos hace semejantes a Jesús pues estamos fuera de base estamos ilusionándonos y autoengañándonos no tenemos que decir Jesús quiere verme simpático o simpática y si alguna vez se nos cae el alma a los pies nos vamos al espejo a ese espejo de cristal nos miramos y decimos nuestro nombre con todo el entusiasmo con esta cara no me pueden recibir ni en el cielo y nos reímos y cambiamos de forma de ser y de vivir nuestro santo de Nazaret fue un magnífico especialista en valorar aprovechar las mil oportunidades que se le ofrecían cada día para contentar agradar servir a la virgen maría y sobre todo a jesús convencido como el que más que el verdadero amor está en los detalles por los que sonreía servía y ayudaba y alegraba la vida de todos por amor con alegría porque él estaba muy convencido de que tenía que reflejar a papá dios a jesús que estaba en su en su vida en su hogar y si la virgen maría podemos pensar esta mujer santísima y maculada bellísima sonreía y le miraba con tanto cariño a san jose pues san jose se emocionaba y sonreía y se ponía a darse cuenta de que él si era mirado con simpatía con amor con alegría él también tenía que hacer lo mismo hoy todos todos sin excepción nos hemos de gozar de vivir a la sombra amorosa paternal de san jose queriendo valorar cada día más nuestra fe católica el tesoro de los tesoros tratando de imitar a jesús con y desde san jose poniendo en sus manos nuestra vida nuestra familia nuestras necesidades personales matrimoniales laborales corporales y espirituales ya que papá dios no nos cansaremos de declararlo y recomendarlo ha querido encomendar a san jose para que siga sirviendo a jesús en nosotros que somos su cuerpo su presencia su prolongación allí donde vivimos y trabajamos y si él ha tomado muy en serio la misión que le ha confiado papá dios está pendiente de cada uno de nosotros todos hemos decidirnos cada día a vivir y caminar con san jose quien es el que más quiere ayudarnos a vivir al estilo de él centrados en jesús a tener un cariño filial continuo a la santísima virgen maría y a poner de relieve nuestra categoría divina esto ha de ser la fuente de nuestra alegría querer parecernos a jesús si jesús es tan detallista con cada uno de nosotros nosotros hemos de decirle a san jose que él nos acompañe y nos ayude para que seamos admirados y alaben a jesús por causa nuestra así que cada día a ser simpáticos a ser amables a hacer sentir importantes a los demás sirviéndoles sirviéndoles con sencillez en cosas pequeñas no importa que nos elogien o nos critiquen tenemos que decir yo quiero graduarme en el amor así es como contribuyo a la construcción de un mundo más humano más vivible más propio de los hijos de Dios y anticipar el cielo que es nuestra principal tarea vamos a escuchar una canción a la santísima virgen maría porque tenemos que ser también detallistas con ella que es nuestra mamá que nos quiere como sólo puede querernos la madre de Dios y madre nuestra virgen virgen maría de jerusalén la más bella de israel vamos a sintonizar con nuestro buen amigo el padre martín un hombre que pasó por la vida sonriendo sirviendo animando ayudando llenando de entusiasmo contagiando de lo que él era con una multitud inmensa de personas los pequeños detalles es lo que nos facilitan el amor cuanto más avanzo por la vida más me convenzo de que la felicidad de los seres humanos está compuesta más que por grandes acontecimientos por pequeños gestos o detalles de amor si yo tuviera que medir la temperatura de felicidad de la humanidad por lo que veo y escucho concluiría fácilmente que la amargura pesa más que el gozo y el amor pero me pregunto es que los desgraciados son más que los seres felices o no será que el ser humano dolorido tiende más a expresar su dolor y a pedir ayuda que el feliz a comunicar lo que él es el amor que él tiene una señora me escribe diciéndome como supongo que usted recibirá muchas más cartas de personas angustiadas y atribuladas planteándole problemas que encogerán su corazón yo quiero que al menos mi carta sea una contribución de alegría de felicidad y podemos preguntar es que a esta señora le va bien todo en la vida salud dinero compañía éxito futuro prometedor no tiene 78 años es soltera aunque le hubiera gustado casarse y tener hijos ya que cree apasionadamente en la familia y el matrimonio vive actualmente sola con mediana salud acompañándose de un bastón para poder desplazarse de un lado para otro ha ido viendo a lo largo de los años como van de regreso sus seres queridos hacia Dios en realidad con la única fuerza con la que cuenta es con la fe que para ella según ella lo manifiesta es una riqueza inabarcable inapreciable y con la fe de una manera gozosa de entender la vida el mundo la tendencia como espontánea a recordar lo bueno a dejar de lado lo malo a sacarle jugo de entusiasmo a las pequeñas cosas de la vida por ejemplo le sucedió que hace unos domingos vivió una pequeñísima experiencia que la llenó de gozo su corazón y que aún le ha dejado un maravilloso e increíble sabor dentro de su corazón resulta que cuando era joven casi niña antes de la guerra iba con otras compañeras de colegio a dar catequesis en una parroquia allí entre los niños había uno de seis añitos que era una preciosidad este niño es hoy un anciano y tiene nietos pues bien un domingo cuando mi amiga regresaba de comulgar se cruzó en la fila con el mismo anciano con el que hacía años no había vuelto a hablar él la miró reconociéndola y durante unas décimas de segundo tomó y apretó cariñosamente su brazo no se dijeron una sola palabra solo se sonrieron pero aquella centésima de segundo llenó de felicidad todo el día a esta nuestra amiga que aún saborea aquel breve encuentro tras el cual no ocurrió nada más pero que fue un encuentro sabroso e inolvidable mi amiga dice y habla de la felicidad de las cosas pequeñas unas pocas así cada año son suficientes para llenar el corazón humano claro que es muy difícil hacer bien un pequeño gesto de amor y mucho más difícil saber entenderlo y saborearlo un gran pianista explicaba en cierta ocasión que quienes no saben tocar el piano no conocerán nunca la energía y el trabajo que hay que desarrollar en los momentos pianísimos un buen silencio es siempre más difícil que un magnífico sonido y amar sin ruido es mucho más duro que lo que llama la gente de con palabras muy impropias e impronunciables hacer el amor todo verdadero amante sabe que lo mejor de su historia de amor fueron siempre esos detalles esas cositas pequeñas intrascendentes que habrían pasado inadvertidas por quienes no la supieron entender con su corazón aquella sonrisa aquel tono de voz con la que se dijeron aquella tarde palabras de siempre aquel apretón de manos es decir todas esas cosas fundamentalísimas que la mayoría pues no valora y que las deja a un lado como cosas secundarias pero que son el jugo más sabroso de la vida humana nuestro amigo el padre martín nos ha dicho con un ejemplo como podemos nosotros promover saborear esos detalles pequeños de nuestra vida una sonrisa una palabra dicha con el corazón un elogio una palmadita un apretón de manos un detalle que a lo mejor nos puede parecer hasta ridículo pero ahí está la clave la esencia y lo que llena nuestro corazón fíjense esta señora soltera que prácticamente no tenía nada en la vida pero si tenía el corazón lleno de amor cuando se encontró después de muchos años con el niño ahora anciano un abuelo que ella la había preparado para la primera comunión y cosas que tiene la vida cuando se encontró él con ella él la tomó suavemente con una sonrisa del brazo y no le dijo nada bueno sí le expresó lo más grande el amor nosotros no podemos pasar por la vida así como quien pasa el viento tenemos que poner humanidad tenemos que poner afectividad tenemos que poner simpatía tenemos que poner detalles y en esto todos estamos como aprendiendo y tenemos que poner entusiasmo y tenemos que decirle al Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros que dejemos huella en las personas no porque aparecemos en la televisión porque somos famosos porque hacemos cosas grandes y espectaculares no porque practicamos los detalles de amor cuánto creceríamos cuánto anticiparíamos el cielo a los demás y nos lo anticiparíamos nosotros si promoviéramos los detalles que son cosa muy chiquitita pero que tienen una riqueza y una fuerza poderosísima para nosotros y para el prójimo qué tarea tan estimulante apasionante fascinante la que nos propone Jesús que cuidemos los detalles y cada día nos graduemos en el amor no nos olvidemos que nosotros agustinos recoletos vamos a cumplir 100 años en nuestra querida diócesis de San Cristóbal dentro de cuatro años parece muy lejos pero lo tenemos ya a la vuelta de la esquina haremos una celebración de agradecimiento de haber tenido la dicha el privilegio increíble de evangelizar de sembrar la palabra de animar a todos a que vivamos nuestra categoría divina de que somos presencia y prolongación de Jesús y como el reloj nos está recordando que tenemos que despedirnos gracias a todos que pasen un día lleno de amor de alegría con y desde los detalles y elogiamos a nuestros amigos a Abraham Pereira y a su linda esposa Raquel que calladitos calladitos son los que facilitan que nosotros nos beneficiemos de nuestra querida Radio Natividad así que a todos muchas gracias y hasta el próximo viernes si Dios lo quiere alegre alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana la mañana me va a